Gracias, Presidente. Señorías, en diciembre de 2017 un reportaje de la CNN ponía en el centro de las portadas de todo el mundo una cosa que, por otra parte, ya sabían las autoridades europeas desde hacía muchísimo tiempo, y era una realidad que ponía los pelos como escarpias. Y esa realidad es que en Libia, en el 2018, hoy hay mercados de esclavos. En Libia, hoy, se puede comprar y vender a una persona migrante o refugiada por entre 200 y 800 euros. Yo les pido que lo piensen bien. En Libia, hoy, en 2018, se venden personas para ser esclavizadas, para ser explotadas laboral y sexualmente, personas que en muchos casos han tenido que pasar ya por peligrosísimas rutas que han durado meses o incluso años. Esas personas son las que, completamente desesperadas, tienen que lanzarse al mar en embarcaciones precarias por la noche sin salvavidas. Y es entonces cuando cobra una escalofriante realidad esa frase ya popular que dice que solo pones a tus hijas en el agua cuando el agua es más segura que la tierra. De ninguna otra forma se entiende que miles de personas al año se jueguen la vida y mueran muchas de ellas para intentar alcanzar suelo europeo. Ante eso, la Unión Europea ha adoptado un papel que, no por más conocido, es menos humillante para quienes creemos que existe todavía una posibilidad de un proyecto europeo de derechos humanos, de acogida y de solidaridad. Decir que la Unión Europea le ha dado la espalda a las personas refugiadas es quedarse corto, es quedarse muy corto. La Unión Europea decidió en junio de 2015 abandonar las operaciones de salvamento y empezar una operación, la Operación Sofía, que básicamente ponía como socio preferente a Libia. Libia, ese país del que acabo de decir que hay mercados de esclavos. Decidió que su mejor opción era formar a los guardacostas libios, auténticos paramilitares que básicamente tenían que evitar que las embarcaciones salieran de las costas libias, que se quedaran allí para ser esclavizados, para ser torturados en los centros de detención. Esos paramilitares que hace apenas un mes amenazaron a la ONG Proactiva Open Arms con abrir fuego si no les entregaban a las niñas y a las mujeres que habían rescatado. Y hay que decirlo así de claro porque si no es fácil que normalicemos el reguero de noticias de muertes, que normalicemos la violencia en las fronteras. Toca escuchar, pero toca sobre todo actuar, porque es hora ya de actuar contra esto, sobre todo porque las vidas de las personas migrantes y de las personas refugiadas sí importan. Y por eso Libia tiene que dejar de ser inmediatamente un socio preferente en esta materia para la Unión Europea. En Libia lo que hay que hacer es fortalecer sus instituciones democráticas e incluir actores de la sociedad civil que nos permitan empezar a construir el respeto a los derechos humanos en ese país. Además, Europa necesita con urgencia una agencia de rescate y salvamento para salvar vidas en el Mediterráneo, porque es evidente que Frontex no cumple esa función teniendo un mandato de vigilancia y de control. Y, por supuesto, necesitamos también transparencia e información en cómo se está gastando ese fondo fiduciario para África, porque la información que tenemos es que básicamente se está gastando en control de fronteras en vez de en erradicar la pobreza que es para lo que se pensó. La ruta del Mediterráneo central, la ruta Libia, ha sido efectivamente la más utilizada y la más mortífera en los últimos años. Sin embargo, no es la última, no es la única. Y la ruta de la frontera sur española es también una de las más mortíferas y mueren en ella centenares de personas. Más de 200 personas murieron en nuestra frontera sur en 2017. Y sorprende que una iniciativa sobre las muertes en el Mediterráneo no hable sobre nuestro país, que efectivamente es donde tenemos la capacidad y la posibilidad de evitar las muertes en nuestras fronteras. El Gobierno de Pedro Sánchez empezaba su mandato con un soplo de esperanza, anunciando la acogida de las personas a bordo del Acuarius, después de que fueran rechazadas por Italia. Una buena noticia para las personas rescatadas, también para la tripulación y, sobre todo, para la España del cambio, que llevaba años reclamando que queremos acoger, que queremos un país que cuide, que respete los derechos de sus vecinos y de sus vecinas, sin importar dónde nacieron. Una buena noticia, pero hay que hablar también de más cosas. Hay que hablar de qué va a pasar con esas 600 personas. Si el Gobierno piensa mandar a alguna de esas personas al centro de internamiento de extranjeros, como se ha dicho, o qué va a pasar después de que, tras seis meses o un año en un programa de acogida, acaben saliendo del sistema con una mano delante y otra detrás. Toca también mirar no solo a Valencia. Mientras mirábamos a Valencia, muchas miles de personas estaban jugando la vida también en pateras en este mismo fin de semana. Toca hablar de si vamos a abrir vías legales y seguras para migrar a nuestro país. Esa sería la única manera de garantizar que no hay ni una sola muerte más. Hay que hablar de por qué es imposible solicitar asilo en embajadas y consulados de terceros países o por qué no se puede solicitar un visado en una embajada española en un país africano. Porque cerrar las vías legales para migrar y después lamentarse de la muerte en las fronteras se llama hipocresía. Ya hay que acabar con la hipocresía. Tenemos que hablar también de los cambios de fondo imprescindibles para que las políticas migratorias sean de garantía de derechos y no políticas de muerte. Porque la militarización de las fronteras nunca ha evitado que la gente venga. Solo ha producido que la gente muera y sufra más. Hay que hablar también de la portada del ABC y de quiénes tienen interés en este país de que todos los penúltimos que ha dejado por detrás de sí las políticas de recortes del Partido Popular se enfrenten a los últimos que buscan acogida. Toca hablar de cómo vamos a vencer al fascismo y al racismo para que no avance más. Toca también, señorías del Partido Popular, decirles que si se atreven a cambiar la política migratoria es muy probable que les ataquen. Les van a decir, van a hablar del efecto llamada, ese sacrosanto efecto llamada. Van a hablar de invasión aunque sea mentira. Y entonces pueden tener la tentación ustedes de acobardarse. No se acobarden. No lo hagan porque la España de las políticas del Partido Popular nos queda estrecha como un traje que nos viene pequeño. España es diversa. España es mora, es latina, es negra. Y esa España diversa les está esperando, nos está esperando. España ya está en marcha y nos está esperando. Gracias.